¡Hola! Les habla Leonardo Lozano y vengo a unirme al Movimiento Pop de Venezuela en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La Madre Tierra es quien nos lo ha dado todo desde el primer día de nuestra existencia y estamos surgidos de elevar en favor suyo nuestra gratitud, nuestra conciencia y nuestra sensibilidad hacia ella. Su salud es nuestra salud, así que vamos a cuidar de ella como se cuida de un ser querido cuando éste lo necesita. ¡Que llueva, que llueva!